Había una vez un colegio en el que nadie se quedaba atrás. ¿Quieres que también vaya a estar ahí? Sería maravilloso. En él, las tecnologías eran un espacio seguro para los niños y las niñas. Las chicas también marcamos goles. ¡Gol! Y los chicos bailes. En este cole no existían ni el bullying ni la violencia. Pero sí el respeto y los cuidados. En este cole todas las personas somos iguales. ¡Y ese es el cole que queremos!